Recuerdo bien al Manuel Cloutier, lleno de verdad adentro, nos enseñó a todos los mexicanos a hablar derecho y a luchar por nuestro país. Oye Fox me dijo, todos en este país vivimos quejándonos del gobierno corrupto, de la falta de oportunidades, y sin embargo no hacemos nada para remediar. Él me lanza un reto, que yo le lanzaría a todos los mexicanos, la gente, los ciudadanos, tenemos que construir un país exitoso y triunfador a la entrada del siglo XXI. ¿Acaso creen que no tenemos memoria? ¿Que vamos a tragarnos un sexenio más la sopa que tanto daño nos ha hecho? No, porque los mexicanos dispuestos a despertar somos mayoría. Por el nuevo México, el de la gente de verdad. No conozco una sola historia de éxito que no empiece con una revolución educativa. Quien se beneficia por la falta de educación en este país es quien ha acaparado el poder, que recoge sus votos con el menos preparado, con el más pobre. Mientras no equipemos a cada chiquillo y a cada joven con un elevado nivel educativo, no habremos de alcanzar el país que queremos. Lo que queremos es verles crecer con dignidad, con orgullo, con oportunidades libres. Mientras uno tiene que trabajar toda su vida para formar un modesto patrimonio, a ellos parece que no les basta acaparar y acaparar más y más riqueza. Nos hemos confundido con las ideas de la macroeconomía, con el neoliberalismo. Queremos una economía con rostro humano. Tener un alto compromiso para que en México toda la gente tenga las mismas oportunidades. Donde toda persona que lucha, que trabaja, vea el fruto de ese esfuerzo. Pero debemos de preguntarnos de dónde surge la inseguridad. Si el propio gobierno no da el ejemplo de honestidad, de ética, pues qué podemos esperar. Se nos van a Irlanda con el dinero de los mexicanos. Tenemos narcopolítica. Necesitamos que el país regrese a un estado de derecho. Que terminemos con esa figura del cuero que protege y le da una prerrogativa al funcionario vulgo. Necesitamos de un gobierno que enseñe con el ejemplo. Empezando por el presidente de la república. Hola, soy Juan. Y salgo así porque, bueno, debo tener cara de tonto. Si no, ¿cómo se explica que después de 70 años de estar gobernando, nos dicen que ellos son el cambio? Ella es María, mi mujer. Otra tonta. Y ahora, ellos van a terminar con la corrupción, la inseguridad y la pobreza que ellos mismos generaron. Nos quieren ver la cara de tontos, pero no lo somos. El 2 de julio vamos a volver a mirar hacia adelante en México. Porque ya somos la mayoría los que sabemos toda la verdad. Y cada vez somos más. En Pachuca, primero vencimos las trampas del nuevo PRI. Y el voto de la mayoría ganó. Ahora, el Pachuca, contra todos los pronósticos, es el nuevo campeón del fútbol mexicano. ¿Ves cómo ahora ya se puede? Alianza por el cambio. Vicente Fox, presidente. Ya basta del PRI. Vota por el cambio. Fox, presidente. Adiós al rezago educativo. Adiós a la marginación de los indígenas. Adiós a la violencia en las calles. Adiós al PRI. Vota alianza por el cambio. El cambio que a ti te conviene. Si dividimos los ingresos anuales de Pemex entre 100 millones de mexicanos, nos tocarían 3 mil pesos a cada uno. ¿Usted ya los recibió? Ya, se no hay nada. Nada. ¿No? ¿Cuál es? No. Nada. No. No. Nada, nada. Ya como presidente, sacaré de Pemex las manos de los políticos para que sea manejada por los más capacitados profesionales mexicanos. Y así, garantizar que los ingresos se destinen íntegramente a educación, salud, ciencia y tecnología. Pemex volverá a ser de los mexicanos. Vota alianza por el cambio. Fox presidente. Ya como presidente, les doy mi palabra a todas las mujeres que contarán con todo el apoyo de mi gobierno a través del Instituto para la Mujer. Apoyo a las mujeres que trabajan con más guarderías. Apoyo y protección legal a las madres solteras. Apoyo para que nunca más las mujeres sufran de desigualdad en salarios y que tengan acceso a microcréditos para abrir su propio negocio. Vota alianza por el cambio. Presidente Fox. Ya está encendida la luz de la esperanza por todos los rincones de nuestro país. La luz que enciende de valor a los mexicanos para dejar atrás la oscuridad de las mentiras, la impunidad y la prepotencia. La luz de la mayoría ya ilumina el corazón de México. Ya está encendida la luz del cambio. Alianza por el cambio. El cambio que a ti no conviene. No se olvida que los responsables del 68, de la devaluación del 76 y el 82, de la caída del sistema en el 88 y del error de diciembre, son los mismos cínicos que hoy nos piden que volvamos a confiar en ellos. Ellos no han cambiado, ni van a cambiar. Los que ya cambiamos somos la mayoría de los mexicanos. Nos vemos el 2 de junio. Ya ganamos. Vota alianza por el cambio. Presidente Fox. Señora González. Buenos días amiga. Soy promotor del voto del nuevo candidato del partido único y de siempre. Ahora sí, vamos a cambiar todos. Ya. Todos sabemos la verdad sobre sus mentiras de cada seis años. Bueno, mire, aquí le traigo estos regalitos que le manda el candidato personalmente. Y además, esta despensa. Gracias, pero mi voto no se ve el... Ya, vota por el cambio, presidente.